Los cuatro acuerdos. Autor, Miguel Ruiz. Primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. Las palabras son poder. Número dos, no supongas. Mejor pregunta y escucha. Tercer acuerdo, no te tomes nada personal. No eres responsable de las acciones de los demás. Y número cuatro, haz siempre lo máximo que puedas.